El orgullo que sienten los maestros y padres de familia de los diversos establecimientos educativos al ver la transformación de los niños que hace años atrás hacían sus primeros pinitos en la escuelita. Hasta ahora, que ya se han convertido en admirables personas con diferentes caminos, pero con el mismo objetivo, es inmensa. Se plantearon varios proyectos, entre ellos el más importante es el desarrollo del proyecto de vida de cada uno de los muchachos que se gradúa para este año, igualmente el acompañamiento para el proceso de las pruebas IFES y también el acompañamiento para que los estudiantes tuvieran un buen desempeño en las pruebas del Estado. Aquí estamos en un proceso de mejoramiento de la calidad de educación, desde los profesores en sus especializaciones o maestrías que cada uno está haciendo, pero también en los procesos académicos que llevamos al interior de la institución. Una historia con final feliz, que conduce al inicio de nuevos retos y experiencias, pero también de alegría por haber cumplido los propósitos y metas propuestas. Es uno de mis más grandes logros haberme podido graduar, me siento muy orgullosa de mí misma por haberlo logrado y súper feliz, súper contenta. Tengo planeado seguir con mi media técnica en sistemas, que sería como terminarla y ya mirar a ver qué otras posibilidades de estudio pueda tener. Un sentimiento de satisfacción y los proyectos que tengo es aplicar la beca, la voy a aplicar en la Universidad de Bafit, en administración de negocios. Entre risas, sufrimientos, esfuerzos, dificultades y lágrimas, se supera un año más y esta vez la celebración fueron unas merecidas graduaciones.